Sky, ¿estás cómodo? Te gusta aquí, ¿verdad? Comerían con la sábana, estás a gusto. ¿Cómo se metió? Pero, ¿dónde yo voy a dormir? Si tú estás durmiendo aquí, yo tengo que dormir en esta cama, pero tú agarraste mi espacio. ¿Qué voy a hacer contigo? No te importa, ¿verdad? Vas a seguir durmiendo allí. Y yo voy a tener que dormir en el piso como un sucio perro. ¡Gracias!